Sí, la unidad de discapacidad funciona con una documentación que nosotros pedimos para cualquier índole de solicitud que haga el pueblo de Choloma. Ahora, es importante ver el tipo de gestión que se puede hacer mediante esta unidad, ya que son muchas las necesidades que hay en el caso de Choloma. Es correcto, hay muchas necesidades aquí en el municipio y ahorita la unidad de discapacidad se formó para tener las ayudas para todas las personas con discapacidad. Por ejemplo, discapacidades mentales, discapacidades de amputación, se les está ayudando con medicamentos, con aparatos de movilidad asistida. Hay muchas herramientas que se están haciendo, Rogelio, para las personas con discapacidad por medio del gobierno. Estamos también tomando a profundidad todo lo que se está realizando. Se está tramitando lo que es el carnet de discapacidad a nivel de Cedesol, la secretaría. Y hay muchas cosas que vienen para trabajar mejor en la unidad y con mejores beneficios para las personas con discapacidades. ¿Qué es lo que más solicitan las personas con discapacidad? Créame, Rogelio, que tan grande es la necesidad que existe, que lo que más solicitan ahorita son medicamentos. Porque las personas con enfermedades de 78 años en adelante ya se convierten en una discapacidad para la unidad, aunque no tengan ninguna discapacidad física. Pero sí, medicamentos son los señores de esas edades que más solicitan. Y aparatos de movilidad asistida, porque usted sabe que eso les sirve para poder manejarse en el transcurso del camino donde ellos andan. En el caso, hay algunas veces que ocupan andadores, muletas, sillas de ruedas. Hay muchas cosas que hacen solitud de las personas. ¿Cómo deben de hacerlo? ¿Cómo gestionar? Ok, perfecta. Buena la pregunta, Rogelio. Las personas que soliciten aparatos de movilidad asistida, como usted los acaba de mencionar, tenemos una base de datos que nosotros recogemos. Tenemos archivada, ellos tienen que traer constancia médica de su discapacidad, copia de identidad nueva. Hacemos una acta de recepción. Esas son las principales documentaciones y una hoja, una nota dirigida al señor alcalde, donde están solicitando lo que ellos necesitan. ¿Hay en existencia este tipo de casos de sillas? Por los momentos no, Rogelio, porque están en una licitación. Hice una petición de varias cantidades de sillas de ruedas y andadores y todo lo que es aparatos de movilidad asistida. Están en licitación, al que gane la licitación nos va a entregar lo que es la compra y yo tengo planes y me lo han dicho, que para allá en agosto tenemos todo en existencia para las personas con discapacidad.